Actualmente la esperanza de vida en Nicaragua es de 72 años para los hombres y 78 para las mujeres, mucho mayor a la que se tenía hace 50 años. Incluso es más alta que en países como Guatemala, donde los niveles de desnutrición inciden de manera negativa en la expectativa de vida de su población. Ahora mismo en Nicaragua tenemos más o menos unos 15 años que la esperanza de vida ha aumentado. O sea, nosotros tenemos una esperanza de vida mayor que la que teníamos hace 30 o 50 años atrás, que había desconocimiento. Te doy un ejemplo concreto, la poliomielitis. Hoy no es aceptable que un niño nazca y tenga poliomielitis o le dé la fiebre. ¿Por qué? Porque sencillamente existe la pentavalente que ahí va incluida en la vacuna, va incluida una prevención para ese tipo de enfermedades. Las expectativas de vida tienen mucho que ver con las condiciones sociales o económicas del país o de los países. Por ejemplo, en Europa, en los países desarrollados, las expectativas de vida son mayores, o sea, hay bastante gente vieja. En los países en vías de desarrollo como Nicaragua, la expectativa de vida ha ido aumentando paulatinamente. En el tiempo de Somoza, con antes de 79, venía siendo como 58 años. Después subió a 62, ahora se dice que es 72. O sea, una persona espera vivir 72 años en promedio. Pero al comparar el promedio con países desarrollados, como los de Europa, el de Nicaragua sigue siendo bajo, sobre todo en las zonas rurales. La referencia que se hace de 72, 76 hombres, mujeres, realmente es un referente que tienen los países, pero cuando ya uno desglosa en sectores, observa usted de que la expectativa de vida en el campo no es la misma de la ciudad, de que la ciudad no se puede comparar con un minero. El minero tiene una expectativa de vida mucho menor, por eso el minero se jubila a los 55 años de edad. De tal manera que a mayor, digamos, su alimentación, la expectativa se reduce. A mejor nivel de vida de las personas, la expectativa de vida se sube. De acuerdo a los expertos, la calidad de vida y los hábitos de alimentación influyen mucho en que la expectativa de vida sea mayor o menor. Un estilo de vida poco saludable puede generar cardiopatías o diabetes, una de las principales causas de mortalidad entre la población. El año pasado se reportó como principal causa de muerte el infarto agudo del miocardio, o sea, infarto del corazón, que esto llegó a 2.870 personas aproximadamente, fueron reportadas como fallecidas por infarto. Y la segunda causa fueron las enfermedades malignas, las neoplasias o cáncer. Y en tercer lugar, la diabetes. Otra causa importantísima, la diabetes fue alta, fue de 2.450 personas, más o menos la fallecida por causa directa de azúcar. Y aparte de eso, las otras zonas de enfermedad infecciosas, la neumonía. Cuando uno va a los datos duros, observamos que un trabajador de la construcción, un trabajador de la zona franca, un estibador, un trabajador del campo, no llega a los 72 años porque no es llegar o llegar por llegar, es llegar con vida digna. Es decir, que ahí hayan los tres platos de comida en el día, que haya desayuno, que haya almuerzo, que haya cena, que usted tenga el dinero para comprar sus medicamentos, esa es vida digna. Uno de los mayores problemas del país en este tema es la falta de un sistema eficiente que garantice una vejez saludable a los adultos mayores, que les permita alargar su esperanza de vida. Si nosotros vamos y hacemos una encuesta, realmente la atención médica que recibimos los de la tercera edad no es la mejor. Y a veces es preferible no asistir a esos lugares donde lo atienden, precisamente por la forma a veces grosera que lo atienden a uno, y entonces uno prefiere muchas veces caer en el sector privado. Pero efectivamente, por ahora, pues la política de una buena atención médica para que los jubilados y los pensionados de invalidez tengamos un mejor nivel de vida, eso no se está dando. Porque hay que fijarse en la estructura de los principios de interés o de foco del Ministerio de Salud o la política de salud de este gobierno, digamos del gobierno de hace unos 20 años, han sido tres sectores. La niñez, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad. Entonces, eso significa que el resto de personas, medio jóvenes, medio adolescente, maduro, etc., no estamos incluidos en la prioridad del Ministerio de Salud. Eso hace que la medicina que haya está enfocada para estos tres sectores que te acabo de mencionar, y enfocada a darle servicio o mejor atención a estos tres sectores y no a los otros. Los otros estamos excluidos. La Ley de Seguridad Social en su artículo 133 y el decreto 237 establecen que los pensionados por vejez, invalidez y discapacidad tienen derecho a la asistencia médica sin que se les deduzca cuota de sus respectivas pensiones. Gualquíria Chavarría, POS TV